¿Qué? Pero, güeros, no me lo tomen a mal, pero yo han sido he visto que ustedes son medio culeros y no me voy a arriesgar a que vayan a hacer una pendejada. Así que aquí el sardo y yo, merengues, nos vamos a encargar de la encomienda del patrón. Ustedes se van a limitar a llevarnos a donde haya que ir y a decirnos a quién hay que chingarse. Afirmativo. Pinches güeros Cancón y yo Ya yo No cuachar Sacón y yo Ya Va Putos culeros